Sí, ustedes más que nosotros pueden decir eso, que a diario levantan la noticia, ¿verdad? Donde miran que tres mujeres fueron asesinadas, o sea, a nivel de masacres, o sea, se ha incrementado. Estamos hablando de que el año pasado fueron 380 y ya en este momento son como 325 mujeres asesinadas. Entonces, la situación grave es que la impunidad continúa igual. O sea, los casos que aparecen, por ejemplo, en la comisión de seguimiento a las muertes de femicidio que mandan ellos en el chat, son casos que para mí los han agarrado infraganti. Un infraganti es mucho más fácil, ¿verdad? Pero no hay investigación, porque hay un caso de una niña que fue asesinada en la flor del campo, que como cuatro hombres le dispararon, ella corría, decía que tenía 30 años, no tenía 30 años, la niña solo tenía 15 años. Y entonces, los hombres la siguieron, estaban en un velorio, ¿no? Los hombres la siguieron y le dispararon. Y ese caso yo lo presenté ante la comisión de femicidio y nadie me da respuesta, es un silencio absoluto. Entonces, yo me pregunto, cuando los casos son complejos, entonces no tiene derecho a la familia a ser investigado. O sea, cuando intervienen este tipo de hombres armados, más de dos hombres armados, entonces esto ya es peligroso para ellos investigar, entonces ya no lo hacen. Los únicos casos que investigan son los de femicidio íntimo, pero estos otros tipos de femicidio que son en la vía pública y que aparecen las mujeres en la vía pública, estos casos no los quieren investigar. Eso es preocupante, definitivamente, en el país. ¿Y qué pasó, Suyapa, con la unidad de investigación en estos temas que se creó en el Ministerio Público y que se le habían asignado no sé cuántos millones de la empira? Bueno, con la unidad de investigación siguen las dos mismas unidades, Teucigalpa, San Pedro Sula, a pesar de que se asignaron 40 millones en el 2019, que 10 millones los pusieron a casos sensibles, o sea, que no fueron bien dirigidos, ¿verdad? O sea, los desviaron a casos sensibles. Y de 30 millones, yo no entiendo por qué no nombraron fiscales para femicidio. Sí, había 30 millones. Y ahora, para el 2020, les asignan 40 millones. Entonces, señor Fiscal General del Estado, no es escondiéndose como se resuelve la problemática de este país y sobre todo la problemática de femicidio, es dando la cara. Nosotras, las organizaciones de mujeres, queremos que usted de la cara, que usted vaya a una de esas reuniones de femicidio y nos diga claramente si van a investigar las muertes violentas de mujeres o no, o ya estamos perdidos en este país. ¿Es política, entonces, del Ministerio Público? ¿Podríamos decir que es política del Ministerio Público la no investigación de los femicidios? Parece que fuera como la rutina, lo normal, no investigarlos. Entonces, vamos a ver si al presentar su informe, el 10 de diciembre, les aviso, la Comisión de Femicidios se ha comprometido a presentar un informe. Entonces, ahí dirán cuántos casos realmente han sido investigados, pero no es con números como con lo que nos van a convencer, es con hechos reales, porque ellos pueden decir que avanzaron investigando 50 casos, pero hay que ver el estado de situación de ese caso, hay que ir a ver las sentencias logradas y que estas sentencias son condenatorias. Entonces, nosotros sentimos que en este país hay una situación tan riegosa para las mujeres en los barrios, en las colonias, que las mujeres viven con miedo. Y que lo que hacen es autoprotegerse o no salir de sus casas o buscar protección entre ellas. Y esto no puede seguir así, hay una responsabilidad estatal, porque hay gente que dice, bueno, pero ¿a qué estado le vamos a demandar? Donde es un estado altamente señalado por la narcopolítica y todo esto, ¿qué posibilidad va a tener? Están más preocupados por protegerse ellos en su cascarón de tortuga que poder resolver la problemática de este país. No, pues fíjense que sí la tienen que resolver. Porque es una responsabilidad estatal, tienen compromisos internacionales, tienen la CEDAWN, tienen Belén de Opará y otra serie de compromisos internacionales. Ahorita fueron a Nairobi a explicar la situación de los derechos de las mujeres. No entiendo qué pudieron haber dicho, ¿verdad? En cuanto al avance, en cuanto a la investigación de femicidios. Gracias. 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 Gracias.